El saludo va para mi jefe, Bernadino Perea Y así se goza jefe Tabi goi, tabi goi Sarei siño inyo, siño inyo Tabi goi, tabi goi Sarei siño inyo, siño inyo Tabi goi, tabi goi Sarei siño inyo, siño inyo Tabi goi, tabi goi Dime da mi, kano lo kato si 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 El saludo va para toda la familia Perea De la escopeta peras Y así se goza Chama keji, chama keji Dime da mi, kano lo kato si Conta y ño ño, nanchísa la cual comisao Mi vida lica, yo lo que tosí Y 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 mi vida lica, yo lo que tosí Gracias por ver el video